Bueno, también han venido unos amigos también conocidos que vienen pues también a hablar de un poquito de superación, de cómo solucionar pues cuando estamos así con mala onda, ¿no? Habéis visto que mala onda tenemos, ¿no? Pues ellos van a hablar de este tema. También como fue esta entrevista el mismo día, también tengo que decir lo mismo que dije anteriormente con Omar y Caterina, que esta parte técnica pues estuvo fallando durante todas las entrevistas, con lo cual ya era tarde cuando nos dimos cuenta y no se pudo rectificar, así que vais a ver trozos que yo estoy hablando pero no se me ve, pero no importa. Como he dicho antes, los protagonistas son nuestros invitados y ustedes también. Vamos con ella. Pues bien, le vamos a dar la bienvenida hoy a nuestros invitados a este estudio de Sintonía San Pedro para presentar a la persona muy interesante, porque tal como está la vida, que estamos muy despistados y no sabemos qué está pasando, cómo arreglar las cosas, pues a lo mejor ellos nos pueden ayudar, fijaros, ¿no? Entonces por eso me ha parecido muy interesante que vengan aquí al estudio y nos hablen de lo que hacen, porque incluso en Marbella han hecho también una ponencia como hacen también en diferentes lugares. Y lo presentamos ya, le damos la bienvenida a mi querida Mara, que hace mucho tiempo que no la veo y que ha dado mucha alegría, además Rondeña también, ahí de la Serranía, como Menda. ¿Qué tal, Mara? Bienvenida. Encantadísima de volver a estar contigo de nuevo. Han pasado muchísimos años, pero encantadísima de estar otra vez. Bueno, pero fíjate que los años estos que han pasado no han pasado en Varde, ¿eh? No, realmente, yo personalmente he vencido muchísimo, sí. Bueno, pues yo quiero que como te conozco, tengo tanta confianza contigo, que seas tú quien nos presente a los que te acompañan hoy, que además soy un equipo de trabajo muy unido, con muy buenas energías y que me encanta, así que tú misma me lo vas a presentar ya que tú me los has traído aquí al estudio. Muy bien, encantadísima. Él es mi compañero Rafa. Nos descubrimos de una manera muy especial, nos descubrimos mutuamente en el sentido del trabajo y aquí estamos con un proyecto muy interesante. Él es mi compañero Antonio, es mi marido. Bueno, somos uno. Somos uno. Entonces trabajamos, tenemos una unión los tres muy especial y hay mucho amor entre los tres. Bueno, hablabas de, pero yo me gustaría que cada uno os definierais con lo que hace vuestro trabajo y quién es cada uno de vosotros, ¿no? Tanto Mara como Rafa, Antonio, ¿no? Que cada uno se defina, ¿no? Cuál es el trabajo y su, nuestra misión. Yo soy Rafa Cip y lo que me formé en bio-neuromoción, trabajo también con herramientas chamánicas y con la biodescodificación. Desde ahí es donde empezamos a colaborar y empecé a colaborar con Antonio y Mara. Y, bueno, al final, en definitiva, la intención es ponerse al servicio del alma y que las personas tengan las herramientas que necesitan para acceder a la salud, a la felicidad y al bienestar, en definitiva, ¿no? Desde ahí trabajamos con honestidad, con los pies en la tierra, pero cada vez profundizando y profundizando para facilitar cualquier ejercicio de evolución en el ser humano, ¿no? Y en esto estamos y para esto nos hemos encontrado y hemos desarrollado este proyecto que nos ha traído hasta ti, hasta tu casa, ¿no? Así que, bueno, encantado de estar aquí y gracias por invitarme. Igualmente, Rafa, me explicaré un poquito más, ahora tendremos que preguntar y profundizar un poquito más en base a lo que nos has dicho, pero, bueno, tú me dijiste que como habías encontrado de una manera u otra, ¿no? Las energías se van uniendo y este ha sido el caso vuestro, ¿no? Sí. Porque tú, antes de conocerlo, ¿qué estabas haciendo realmente, Mara? Pues, bueno, yo, tú me conoces como medio encanadizadora, pero lo hacía, bueno, yo tenía mi trabajo y lo hacía fuera del trabajo, tú sabes, y llegaba a poco, ¿no? Al encontrarme con Antonio, con mi marido, pues las dos energías nuestras se unieron y, bueno, han florecido muchas cosas de ahí. Entonces nosotros impartimos talleres de crecimiento personal, unos talleres estupendos y magníficos que lo estamos impartiendo en ronda en varios sitios. Incluso en Marbella, ¿no? En Marbella, alguna cosita, ¿no? Sí, queremos hacer en Marbella también. Y, bueno, y ahora, pues, al entrar, Rafa, en nuestras vidas, pues, también nuestras energías fluyeron de forma magnífica y hemos encontrado, pues, un trabajo muy liberador para el ser humano, y, bueno, esa es la palabra. Entonces mi papel en este río es de canalizadora y de medio, claro. Y Antonio, también me gustaría que hablaras y nos contaras tu experiencia, ¿no? En este sector y vuestra unión también en este trabajo, ¿no? En este proyecto. Sí, así es. A ver, yo he estado dormido en este mundo, he estado muchos años dormido, pero al contarnos Mara y yo, al tener esa unión, entonces desperté y a partir de ese momento, pues, lo que ha dicho a ver, ya ha sido un crecimiento constante, constante, yo hago imposición de manos, reestructuro las energías de la persona, no de paso energías, sino que se las reestructuro y a través de los talleres y los trabajos que estamos haciendo los tres, bueno, pues, ya digo, es un salir disparado, es un correr, un avanzar, un avanzar en este mundo muy bonito. Y ahora, pues, tenemos los tres, el proyecto que tenemos, para llevarlo a cabo como un buen fin. Y también encantado de estar aquí contigo. Pues igualmente, os digo, es recíproco. Y vamos ahora, se ha mencionado mucho la sombra, y sí que me gustaría profundizar más en esto, ¿no? Que son las sombras, cómo hacer que sean positivas hacia nosotros, cómo buscarla, cómo recrearla, o sea, todo esto, pero vamos a empezar por la base, para que todos nuestros tres espectadores, incluso yo, pues, sepan un poquito más de este tema, de este proyecto. Claro que sí, si quieres, de acuerdo, perfecto. Las sombras son energías muy densas, que impiden que al ser humano evolucione, y tenga una relación fluida con su alma, condicionan, limitan, son limitantes, son bloqueantes, y en definitiva, te pueden conducir a la larga, pues, a la infelicidad, a la violencia, o a una vida insana. Nuestro trabajo consistió y ha ido surgiendo de forma natural a través de los dones de Mara, de Antonio, y yo como guía con respecto a la biodescodificación, que ya trabajaba con ellos, empezamos a trabajar descodificando situaciones bloqueantes, limitantes y condicionantes en otras personas a través de los dones de mediunidad de Mara. Y fuimos profundizando y buscando en el inconsciente colectivo, en las memorias del árbol genealógico, encontrando el conflicto causante de la desdicha de esa persona. ¿Y con qué nos encontramos? Pues que en ese origen se hallaban las sombras. Es decir, unas energías muy densas, sin una forma concreta, sin proyección humana, que condiciona, como decía antes, al ser humano e impide que avance, evolucione y sea feliz en su vida, que es en definitiva. Entonces, nuestra inquietud y nuestro querer desbloquear completamente para que la persona mejorara y su vida general y su vida cotidiana mejorara, nos llevaron a localizar este tipo de energías y empezar a transmutarlas con ayuda de guías que nos acompañan desde arriba de la parte etérica. O sea, esto es un equipo de tres personas a este lado de la realidad, pero tenemos guías en el mundo etérico que nos van ayudando a hacer posible esa transmutación y sin los cuales sería prácticamente imposible desde la seguridad, la tranquilidad y la, bueno, la certeza con la que estamos trabajando, porque tenemos un protocolo de actuación muy bien creado que nos permite actuar de manera que nadie sufra en el proceso de transmutación. Aquí en Andalucía es un mundo más frecuente, que me está colgando, de escuchar, chiquillo, qué mala sombra tiene. Sí. Que realmente... Aquí a nadie le coge por sorpresa porque el andaluz está muy habituado a tratar con este tipo de energía, lo que pasa que lo explica según la tradición y a su manera. Nosotros, a través del trabajo que vamos realizando, desarrollando y profundizando en cada intervención más, vamos encontrando cómo está organizada esa estructura invisible y densa que está condicionando, que acompaña por elección propia al ser humano en su proceso evolutivo. Y es aquí donde ya nos han dicho los guías que es el momento de limpiar este plano, esta realidad de sombra y que ya no hay motivo para sostenerla, incluso que la hagamos público. Es por esto que venimos a tu casa, que venimos a televisión, que vamos a ir a radio y vamos a ir donde sea necesario para transmitir esto y comunicar nuestra misión, nuestro propósito. Todo que se ayuda es bueno y es positivo porque es que, verdad, como que más nos sentimos a lo mejor pues cuando tenemos un desamor, lo malo, lo bajo que te quedas ahí, ¿no? La sombra ahí por los suelos, ¿no? O cuando tenemos una alegría, ¿no? También que nos reímos, ¿no? Lo positivo que es lo bien que nos sentimos cuando estamos, nos está haciendo gracias, nos reímos, nos sentimos también y sin embargo cuando tenemos así alguna preocupación y tal, lo más que nos sentimos. Y lo que hay que tratar es solucionarlo, es un equipo como vosotros con estos proyectos y que nos pueda ayudar, pues estupendo. No sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia que nos queráis contar individualmente cada uno y como haya visto que esto realmente resuelve, soluciona y ayuda. Entonces, sí que me gustaría, ¿no? Porque cuando uno se pone el papel de otro y comenta estas cosas, es cuando podemos ver los ejemplos, podemos ver realmente que esto es eficaz, que hace, es positivo, aunque no sea científico, como dijimos antes, ¿no? Que no vamos a buscar el tema científico, sino más... Claro, estamos hablando de una realidad muy invisible, es difícil de justificar desde un paradigma científico, pero el resultado luego sí que nos dice que empíricamente lo que estamos haciendo va por buen camino. Esta es la clave de mantener los pies en el suelo. Nosotros aunque trabajemos con realidades invisibles y etéricas, en definitiva nos guiamos por lo que seguimos a cualquier otra persona. Y es, está, su vida ha mejorado o no ha mejorado. Es más feliz o no es más feliz. Incluso indicamos, ¿no? Ahora puedes, si quiere, Mara, explicar un poquito experiencias o... Sí, sí, Mara, nos encantaría, porque si no, yo creo que lo vamos a visualizar mucho mejor también, ¿no, Mara? Sí, 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 mira. Un caso muy especial para mí, sobre todo para mí es muy especial porque estuve preocupada, ¿no? Era una chica, estaba en nuestros talleres y, bueno, en los talleres siempre salen cosas y, bueno, con tendencia al suicidio. Ella no podía estar sola en casa porque, bueno, su pensamiento era tirarse por el balcón. Ella no podía conducir ya porque su pensamiento es por las carreteras de ronda tirarse por cualquier sitio. Y no podía pasear por la Alameda, porque su tendencia era esa. Ella estaba muy condicionada, además averiguamos que en su familia había habido cuatro suicidios. Su familia, toda la familia estaba con medicación, tú sabes, los nervios. Vas al médico, los nervios. Y toda la familia mal. Pero muchísimos miembros familiares. Entonces nosotros la vimos, hicimos una consulta, la vimos cómo estaba tal. Se transmutó la sombra, se transmuta en luz. Esas energías negativas se transmutan a luz. Es un trabajo muy bonito. Entonces, esa misma tarde, además lo hicimos vía Skype, esa misma tarde, ella fue a su casa, y vio que toda la gente estaba, además, dice que así como tirados así en el sofá, muy tranquilos, muy así. Y le llamó la atención a las dos hermanas, porque ella estuvo con su hermana, y que estaban todos muy tranquilos. Y el hermano, el hermano dijo que, bueno, que le había sentido enseguida una apertura mental impresionante. La madre está mucho mejor, dice ella. Incluso una prima suya que tomaba medicación, ella no le ha contado nada, evidentemente, de estas cosas. Hay gente que sí, gente que no. Entonces, su prima está dejando la medicación, que se siente muy bien, y ella está feliz. Ella está conociendo, ella se queda sola en casa, y ella está feliz. Y lo ha superado, o sea, gracias a esta en el cielo. No sé, pero a lo mejor no sé si Andrés tiene también alguna otra historia que contarnos. Bueno, aclarar un poquito de lo que Mara acaba de contar. Era una sombra familiar. Las hay sombras familiares, las hay personales de cada persona, las hay de colectivo, dependiendo. Y sí, bueno, hemos tenido varios casos en ese aspecto. Quiero recordar también de una mujer, de un pueblecito de Sevilla, ya una mujer mayor, que ya ha muchos años con... mala, mala. Iba al médico y, bueno, pues pastillas por aquí, pastillas por allí, pero realmente no sabía qué es lo que tenía, se le quitó esa sombra y a partir de ahí esa mujer empezó a mejorar, pegamos muy rápidamente, dejó sus pastillas, empezó a ponerse tacón y cuando salía a la calle tenía ganas de arreglarse, a pesar de la edad que tenía. O sea, no importa, ella tenía ganas de estar bien. Sí, 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 sí. Quería aclarar, y que es importante porque nosotros estamos trabajando desde este lado, pero en ningún momento indicamos, ni a nivel médico, ni las personas si tienen que consumir o no fármacos. Es decir, ellos tienen su proceso, ellos tienen su proceso de curación a través de los medios de sanidad habitual y no intervenimos. Hacemos un trabajo paralelo que es complementario o enriquece lo que ya se está haciendo y luego es el médico, el facultativo en concreto, el psiquiatra, en este caso porque hay medicación, el que decide en relación a cómo ve a la persona si tiene que o no que es continuar. Pero no entramos ahí ni indicamos a la persona a nivel de salud lo que tiene que hacer. Como decía Málaga, hay gente que sí y gente que no. O sea, que eso es así, ¿no? Claro. Y aquí estamos hablando de un caso de suicidio, pero nos hemos encontrado con muchos casos, gente que estaba muy enferma y otra gente que tenía problemas personales y ya está, o problemas económicos o problemas de cualquier índole, porque estamos hablando de una energía que bloquea y que condiciona la salud y que después sus procesos legales, sus procesos de curación a través de la sanidad pública o privada han ido de forma paralela sin intervenir, ¿no? No, me parece muy interesante. Y además también muchas personas estarán escuchando ahora también la parte de los hijos, ¿no? Que los hijos están también con mucho problema de COVID con los padres, ¿no? Claro. Que son como agresivos o tienen que tenerlo todo o si no, ¿sabes? Que es terrible todo esto que está pasando. Esto es algo que sí tiene. Esto sí es algo que tiene una base desde la psicología convencional, muy sólida, que es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo no conoce de fronteras y contamina con un conflicto, una experiencia a todo el árbol. Es ahí donde entramos nosotros porque cuando transmutamos con la ayuda de los guías una sombra estamos limpiando de esa influencia negativa a todo el árbol, no sólo a la persona que ha pasado por consulta, ¿no? Y de forma individual. Hacemos también trabajos de grupos con colectivos y hemos creado este proyecto precisamente para difundirlo, para darlo a conocer y preparar a otras personas que aprendan, otras personas que quieran guiar o medium, una especialidad de medium que es la que ha desarrollado Mara, para contener esa energía y pues la trabajamos. Como una especie de escuela, de taller. Sí, vamos a trabajar desde ahí. ¿Y dónde se puede poner un contacto con vosotros? ¿Cómo contestamos con vosotros? Bueno, ahí tienes unos teléfonos. Si quieres, por favor. De acuerdo. Bueno, podéis hacerlo de dos maneras distintas. Dos teléfonos. Os ofrecemos que es el mío, el 607-30-9248 y María Antonio que os facilitan el 629-14-23-84. 629-14-23-84. A través de estos dos teléfonos, podéis llamarnos a cualquiera, da igual porque... Bueno, lo vais a tener en Marbella. Cuéntanos si vais a estar aquí en Marbella, ¿no? Vamos a estar en Marbella. Marbella y Santena. Vamos a estar en Marbella, vamos a venir por aquí y comprendemos y sabemos por lo que nos van diciendo nuestros guías que es un lugar donde hay que estar y donde hay trabajo que hacer y para eso nos acercamos hasta aquí, para facilitar a la persona el acceso. En un principio, tenemos varios puntos de trabajo. Sería conveniente que se pusieran primero en contacto con nosotros. Nos informamos sin ningún compromiso de las condiciones. Pero estáis cerca... Claro. Acercarse, a ver. Sí. Me encantaría, ¿eh? Acercarme un día de vuestros. Ah, pues estáis invitada, estáis invitada, por supuesto. Sí, intentaría ver. Y estamos haciendo un trabajo de grupos aquí en la playa de Marbella. Vamos a hacer un trabajo que, además, lo estamos difundiendo para facilitar su conocimiento de forma gratuita. Y, bueno, si se ponen en contacto con nosotros, iremos informando dónde vamos a estar porque nos haremos por las costas de Málaga. En un principio, Costa y Cádiz, provincia de Cádiz. Y luego iremos extendiendo por el resto de Andalucía. Y el proyecto, bueno, irá avanzando por España, ¿no? Nos agradecemos mucho éxito con ese proyecto, que ya digo que todo desea ayudar y que nos sintamos mejor, porque vivimos con una vida muy materialista, muy de estrés, y así no puede ser. Eso no puede ser, pero mucho de las enfermedades viene todo lo que llevamos de eso. Sí. Así que ha sido la voz muy bonita, que enhorabuena por nuestro trabajo. Y nos veremos pronto, espero. Yo estaría con vosotras hablando horas, pero porque me apasionan todos estos temas. Pero me dicen que el tiempo se agota, así que tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Con buena sombra. Con buena sombra. Con buena sombra de corazón a todos. A ser posible sin ella. Sin sombra, ¿no? Sí. Yo creo que la sombra siempre nos persigue, ¿no? La sombra es algo que siempre va a estar ahí. A ser posible sin ella, ¿no? Muchísimas gracias. Ganamos nosotros mucho más mentalmente en todos los aspectos. Sí. Pues nada. Sin sombra, sin lastre, sin nada que nos haga seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.